El gran apagón. Yo hago programas de divulgación científica y escribo también sobre divulgación científica y hace como dos años descubrí el tema de las tormentas geomagnéticas, las tormentas solares que cuando llegan a una determinada intensidad pueden afectar a los sistemas eléctricos y tecnológicos terrestres. Y yo leí esto y además leí también que muchos científicos están avisando de que probablemente ocurra y dentro de no mucho. Y se me ocurrió que era una buena historia, una buena premisa para una historia de ciencia ficción. ¿Qué ocurriría si se produce un gran apagón global o prácticamente global durante meses? Que es lo que se estima que podría durar. Una de las peculiaridades que tiene el gran apagón es que no hay una trama única de personajes que vivan una aventura, sino que es una situación global que en la serie vemos a través de muchos personajes que están incluso en distintos sitios del planeta y personajes que están en España y otros personajes que están en América Latina y cómo las historias pequeñitas de esos personajes van conformando toda la trama global de la serie. Me apetecía mucho contar algo así, era distinto. En televisión puedes decir, vamos hacia allá, y escribir, los personajes van hacia allá. En una ficción sonora no puedes decir, vamos hacia allá, porque el oyente no sabe qué es allá. Y no puedes hacer que gente entre y salga sin darle muchas referencias, muchas claves continuamente. La dificultad, lo que a mí me parecía complicado, era dar esas referencias al oyente sin ser explícito, sin insultar su inteligencia, sin que alguien dijera, vamos a atravesar esa puerta al otro lado de la cual hay. Había que conseguir contar eso sin contarlo. Eso fue complicado, pero bueno, creo que lo hemos conseguido. Yo creo que la gente a la que le gustan las series, la gente que escucha las series, las series que veis, las series de televisión, le va a gustar mucho la ficción sonora serializada, porque en el fondo les comparten estructura, en el fondo es lo mismo. Son series de actores con dramas y giros de trama, con los famosos cliffhangers de final de capítulo que te dejan deseando escuchar el siguiente capítulo. Es la misma estructura exactamente que las series de televisión. Entonces yo sospecho que a la gente que le gustan las series de televisión le va a gustar la ficción sonora.